Cuatro por veinticinco metros, estiro libre. Natación, puertas, cuatro por veinticinco. Cuarto año. Segundo puesto. Quinto año. Tercer año. Conforme reciben pasan atrás, conforme reciben atrás. Felipita el señor subdirector de Información General a hacer la entrega de medallas. ¡Bato, bato, bato! ¡Bato! ¡Gracias! 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 ¡Buena mamá! ¡Patera del hijo! ¡Media Luna!